¡Suscríbete al canal! Que juega, pareciera a medias, pero la intensidad que pone es brutal para recuperar la pelota rápido, para no correr peligro en el arco propio y para generar poco y hoy día liquidar un partido creo a los cinco minutos. Hoy día ese gol tempranero, gracias a un error de la saga de Marruecos, que habrá tiempo luego para hablar del experimento que hizo el técnico de Marruecos que nadie entendió, de cambiar la línea de tres y equivocarse tanto al inicio, pues el partido se puso a placer de Francia.